La Cumbia de Madre Yachigo La Cumbia de Madre Yachigo La Cumbia de Madre Yachigo Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito La Cumbia de Madre Yachigo La Cumbia de Madre Yachigo La Cumbia de Madre Yachigo Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Papá Desmadrito Y de Chiapas para Tabasco Con saborcito Que suene el piano La cumbia de Nesmadre ya llegó La cumbia de Nesmadre ya está aquí La cumbia de Nesmadre ya llegó La cumbia de Nesmadre ya está aquí Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito Se va, se va rico cabrón Y hasta Cerro Norte Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadre ya está aquí Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadrito Pampa Nesmadrito, Pampa Nesmadre ya está aquí Y re bonito Vamos bailando, vamos gozando Re sabroso El drama de tu chica El mago de los 16 Morena Esa morena Esa morena Esa morena que tuve esa ni Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena No se la temo Bico Esa morena Esa morena Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Ahora sí, nato Ahora sí, nato Saca la pareja, compadre A bailar, a gozar Esa morena 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 Y lo baila Producción Es Miguelito Y como suena el piano Como suena el piano Zúmbale La ocasión es la hormiga Como suena Ay, qué rico Qué rico Como suena el sax Como suena el sax Esa morena 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 ¡Picudo! ¡Picudo! Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti ¡Sabor! Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para gozar Para que todas las noches se canse de bailar Con este sabroso ritmo que yo traigo para gozar Para que todas las noches no se canse de bailar Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Yo quiero que en esta noche se vengan a invertir Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti ¡Sabor! Es el sabroso ritmo que yo traigo para gozar Para que todas las noches no se canse de bailar Con este sabroso ritmo que yo traigo para gozar Para que todas las noches no se canse de bailar Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Con este sabroso ritmo que yo traigo para ti Cintura, cintura Cintura e cadeira Cintura, cintura Cintura e cadeira Cosmo eu não sei Cintura, cintura e cadeira 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 Cintura e cadeira Cintura, cintura e cadeira